Ministerios Inútiles, Ineficientes y Costosos Mucho advertimos en este medio de comunicación cuando el expresidente Juan Manuel Santos dejó lista la creación del Ministerio del Deporte y luego Iván Duque lo ratificó y lo convirtió en realidad de que esto solo se trataba de un esperpente burocrático más, que nada iba a impactar positivamente el deporte en Colombia. En Colombia por lo general se tiene la mala costumbre de creer que el carro va hacia el piloto, que el traje hacia el caballero y sobre todo en política que el edificio entre sea más grande, más bonito y tenga rótulo de ministerio a nivel nacional o en el caso tenga rótulo de secretaría va a funcionar mejor. Y en un gobierno donde se tenía aproximadamente 14 ministerios, hoy ya vamos contando casi 19. Una completa vergüenza para un país como Colombia en el cual nos hemos caracterizado por tener un congreso atiborrado, inmenso, demasiado grande para lo que es el país y como la plata pública no le duele a nadie porque es de los contribuyentes y cada vez que hace falta nos clavan una reforma tributaria. De igual forma, en el gobierno de Iván Duque se le ocurrió crear el Ministerio de Ciencia, también que ha sido otra cartera inútil, sin ningún resultado tangible, sin números que den cuenta de su funcionamiento y hoy lo que se confirma por el Ministerio del Deporte es lamentablemente otra de nuestras predicciones y es que un ministerio no sirve para nada, más allá de servir como portín burocrático de congresistas y de politiqueros regionales en turno en los cuales tienen que ir a colocar personas. Pero el problema radica en que en primer lugar venimos de una ministra que firmaba contratos a medianoche, como era el caso de María Isabel Urrutia. Luego tenemos una ministra que dice que la tomó por sorpresa el pago de los Juegos Panamericanos y que no sabía qué tenía que hacer. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio del Deporte a Colombia? ¿Cuánto pasamos de gastar de col-deportes que funcionaba relativamente bien a un ministerio que no ha traído ningún resultado? ¿Cuánto nos cuesta el Ministerio de Ciencia? ¿Cuánto nos cuesta ahora el Ministerio de la Igualdad creado para Prensa Márquez, el Ministerio de Cultura, mientras en países como Argentina está recortando gasto público porque llegaron a un punto en que no había retorno del desastre y del colapso hiperinflacionario en Colombia y sobre todo en los gobiernos tanto de izquierda como de derecha, como lo podemos constatar, aumentar la adiposidad del Estado, Estados Flix de distancia. En el Congreso, la República que se logra pasar gracias a que será más espacio para la burocracia de los clientelistas politiqueros y haya el apoyo político. Hoy los deportistas de Colombia de todas las regiones, departamentos y ciudades deberían preguntarse qué ha hecho el Ministerio del Deporte por ellos, cómo se han visto beneficiados luego de la creación de este ministerio. De igual manera como los científicos, los académicos se han visto beneficiados con el Ministerio de Ciencia, que se quedó en un edificio bonito en la avenida calle 26 de Bogotá, el cual tiene unos vidrios panorámicos, pero no ha tenido mayor resultado, pasaron de conciencias a minciencias y lo único que cambió fue el edificio, el rótulo, el gasto en ese presupuesto que les cuesta a los colombianos, no al gobierno. No hay gobierno sin colombianos, no hay gobierno sin impuestos que pagan las empresas y las personas del país, que por cierto son bien pocas las personas que pagan impuestos. Pero en los Juegos Panamericanos hay que tener una responsabilidad política, sin duda alguna la ministra se tiene que ir, está demorada para presentar su carta de renuncia. El presidente Petro bajo su estilo no recortará el tamaño del Estado, todo lo contrario, en los dos años que le quedan lo seguirá aumentando hasta donde más se pueda y tratará de hacer las reformas tributarias que sean necesarias para gastar, gastar, gastar y gastar más dinero en barriles sin fondos, cosa que los colombianos tarde que temprano tendremos que pagar. Esto también es un mensaje para los gobernadores en todo el país que se preparan para los Juegos Olímpicos de París 2024, en los cuales a Colombia le ha ido muy mal. Y más allá de lo destacable que han hecho Mariana Pajón y en su momento lo he hecho por Katherine Ibargüen, Juergen Martínez y otros deportistas colombianos, pero donde están metidos el Ministerio del Deporte en el Chocó, en el Urabá Antioqueño, en la Costa Caribe, en el Pacífico, donde están, que nos muestren los talentos que han descubierto, las becas que han financiado, los viajes que les han pagado a los deportistas, los patrocinios que hacen, nada de eso ha ocurrido en el país. Entonces pedirle al presidente que se comporte como una persona conservadora en el nivel económico es un exabrupto y no lo hará. La razón por encima de la política debería gobernar y el mandatario debería cerrar estos claustros burocráticos y clientelares de esos ministerios que no sirven para absolutamente nada y convertirlos de nuevo en direcciones, en programas, robustecerlos a nivel económico con gente inteligente y capacitada en los territorios, pero no ponerles un ministerio, un edificio, su viceministro, secretarías, gerencias, direcciones, camionetas, escoltas y aviones. ¿Qué es lo que entra en se llevaba a cambiar de un área o de un programa o una entidad a un ministerio? Igual ha pasado, en los municipios y departamentos han creado la Secretaría Afro, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Inclusión, la Secretaría de la Diversidad, la Secretaría de las Etnias, la Secretaría del Tal por Cual. Han creado secretarías en un mercado como si no tuviéramos límite en los cuales no se tiene mayor resultado, más allá de gastar dinero. Al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, casi lo acribillan porque quería eliminar la Secretaría de Mujeres y convertirla en una dirección con mayor presupuesto, con mayor estructuración, pero no. A la gente le importa que se llame secretaría, no le importa lo demás. Haga o no haga, pero que se tenga una secretaría. Situación similar con los ministerios. Lo mismo pasa con los ministerios, haga o no haga, pero que sea ministerio, y si se está en contra de eso, se está en contra del deporte, de las mujeres y de los afros. De manera que todo cae por su peso. Lamentamos mucho lo que ha sucedido, la incapacidad institucional tan grande. Esto nos muestra que el Estado está completamente vetado, inhabilitado para manejar la salud de los colombianos, para pretender manejar más cosas de las que ya manejan. Pagan nóminas dobles, no pagan lo que tienen que pagar. Hay un desorden y una falta de responsabilidad buscando culpables en el pasado y en el futuro. Es algo que en definitiva tiene que cambiar, tiene que repensarse. No será en este gobierno, pero es hora de que la ciudadanía exige activamente cambios en este sentido.